hola qué tal mis hermosas bienvenidas a un nuevo videito como pueden darse cuenta en el día de hoy voy a estar grabando la reacción de mi esposo al verme con ojos verdes ok vean muy bien porque ahorita estos ojazos hermosos cafeses se van a poner verdes ok bueno yo ordené unos lentes de contacto porque cuando yo tenía la edad más o menos de 12 años yo los utilizaba utilice ojos de contacto como por cinco años de 12 años más o menos a la edad de 17 años si escuchan ruido en la parte de atrás mis hijos están comiendo su primita está aquí entonces ignoren eso pero bueno seguimos con el vídeo entonces yo utilicé ojos de contacto por más o menos cinco años me gustaba ponerme grises verdes pero siempre algo muy muy natural y eso es a lo que voy a ir también el día de hoy algo muy natural se supone que es como un como un verde este gris ahorita ustedes lo van a estar viendo pero la verdad es que me encantaba utilizar ojos de contacto de y bueno ya llegaron hace como más o menos tres semanas los tenía por ahí y obviamente nuevos ya los limpie los tengo listos y ahorita en algunos segundos me los voy a estar aplicando ya que mi esposo salió a traer comida y ya está a punto de llegar entonces quiero que en cuanto él llegue grabarlo para ver cómo es que él reacciona al verme con ojos de color y bueno hermosas vamos a comenzar ahí está qué tal les parecen son la verdad es que son muy muy naturales vean en realidad tienes que ver muy muy de cerca es para darte cuenta que tengo entes de contacto simplemente es un color muy muy sutil la verdad que me gusta muchísimo cómo se ve ya tenía muchísimo tiempo sin verme de esta forma y eso es lo bueno todos los entes de contacto del maquillaje del tinte de cabello de las pestañas que puedes experimentar diferentes looks sin llegar a como algo drástico no entonces este pues así es como luzco y vamos a la reacción de mi esposo en cuanto llegue voy a grabar la reacción de los niños a ver si se dan cuenta hola nene mírame 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 no él no se dio cuenta Mucho? Mucho Mirame Mirame Me amas? Mucho? Mucho, 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 mucho I love you Do you love me, Kaylee? How much? Do you like my makeup? Mucho? I saw it was different It was different Your eyes What's different about mommy? Look at her eyes Come here She changed them Come here What color are they? I already know what's the color Green The big red The green Do you like them? Yeah Yeah Ya me los viste, Monse? Sí Mira Sí ¿Te gustan? Sí, me gustan Como se pudieron dar cuenta Creo que se nota más Aquí en cámara Que en persona Tuve que literalmente decirles Mírenme a los ojos Para que se dieran cuenta So vamos a ver Johnny es bien despistado So no sé si se va a dar cuenta Johnny Look at me Look at me Look at me Nice What the hell? What about it? ¿Se nota o no? Sí Do you like it? Yeah, it's nice These are naturales, huh? Oh my god I hope you can take the mask Look at me Look at me Oh my god Hey, how are you doing? Hey How are you doing? How are you doing? How are you doing? How are you doing? Yeah How are you doing? You like them? Oh, nice They look nice I've been having them Pero no No, no I didn't have the opportunity To put them Okay You have to get all these I don't know I need your hand Permanent How are you doing? How are you doing? You want to go? You're age Go eat Bye Bye Well, and that was the reaction Of my husband To hear me with eyes Verdes Am Voy a dejar una foto Por aquí Para que ustedes vean Y aprecien mejor el color Pero aquí se ve un poco Más como aceituna Y en realidad No se ven tanto así Pero bueno Este, acabamos de terminar De comer ahorita Y así los dejo Me despido Simplemente quería Que quedara aquí Este, grabado Su reacción de el Alverman por primera vez Con lentes de contacto Gracias mis hermosas Dios me las bendiga Y nos vemos En un próximo videito Vean, tengo que lavar Todo eso Bye Woo